Agradecidos porque sabemos que la comunidad no nos va a dejar desaparecer y pienso que el festival es muy afortunado de tener el tag judío porque si no estaríamos, pues quizá ya no existiríamos, ¿no? Entonces sí, sí estamos como muy agradecidos porque justamente este año que la cosa se puso súper difícil para nosotros, así nadie de la comunidad nos ha soltado y hemos recibido muchísimo apoyo, tanto cosas en especie desde te hago la postproducción de tus POD, no te preocupes, yo te hago la música, no te preocupes, o sea, todas las mujeres que se sumaron a esta iniciativa, así ninguna dijo pádame, ¿no? Pues así de claro quiero apoyar y entonces pues sí, sí somos la verdad es que muy, muy, muy afortunados. Mucha solidaridad. Sí. Perdón, ¿nos van a poder compartir las imágenes y todo? Claro que sí, aquí está el material. Sí, porque yo tengo ansiedad de pedir dentro de enero, voy a ver si ahorita el de diciembre ya está el diseño, si lo puedo meter ahí para que se haga bien. Perfecto. Perfecto. Gracias.